hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a mi canal fragancias seductoras pero si aquí le podemos llamar una fragancia seductora y antes de dar una respuesta a lo que conlleva ese tipo de fragancias escríbanme abajo qué fragancias ustedes consideran que son sus fragancias seductoras para seducir a una chica a una dama a su novia a su esposa para mí una fragancia seductora es una fragancia que va a marcar algo que llama la atención a la persona con la cual estamos saliendo con la cual estamos ya sea nuestra esposa nuestra novia nuestra comprometida para mí eso es una fragancia seductora algo sexy que llama la atención de la persona del sexo opuesto y que son fragancias que ante todo poseen notas que van también enlazadas entre las notas florales entre las notas muy aromáticas y hoy les traigo seis fragancias seductoras y una de ellas aunque yo sé que es una fragancia de dama tom ford over aquí aunque es dulce floral a mí a mi helada esta fragancia aunque sea de dama considero que los hombres la pueden usar y seduce también porque posee notas muy características que llaman la atención el olfato y levanta el como el sexto sentido de una chica de una dama por tener esas notas que son primero voy a mencionar únicamente las que llaman mucho la atención y son esas notas de jazmín rosas orquídeas el flor de azar del naranjo el elintropo y la vainilla esta fragancia posee notas que también van enlazadas en muchas fragancias de hombres pero en sí esas notas que son florales en lo que recalcan esta bella fragancia se nota lo que es el ron las orquídeas y las rosas y para mí es una de las fragancias que aunque esté posicionada a nivel de mujer puedo considerar de que es una fragancia unisex y la pueden usar perfectamente los hombres por poseer notas amaderadas en un final como las notas de sándalo mirra gamusa y otras notas al principio de ron es una fragancia que hace un buen enlazado en lo que es longevidad y estela y llama la atención y levanta el olfato de una chica por ser seductora y aparte de eso por contener las notas que habían mencionamos que levanta el pensar de la chica de qué fragancia uno está usando la siguiente fragancia es una fragancia muy fresca cítrica aromática y es chanel y hujan sport aunque es una fragancia llamativa fresca sensual amaderada y pigmentosa esta bella fragancia posee las notas marinas y a un montón de chicas de latinoamérica las fragancias aromáticas cítricas y que sean muy frescas les llama la atención que lo posee un hombre por qué motivo no lo sé pero es una fragancia que no sólo huele a limpio sino ese aroma aromático hace que esta fragancia llame la atención tenga un buen performance haga una buena relación con la persona a la cual ustedes están saliendo la chica la dama y por ser fresca es una fragancia elegante una fragancia cremosa y a la vez una fragancia que va a ser ligeramente llamativa conforme a las notas que posee y sobre todo el aroma que se va enlazando muy bien haciendo un aroma exquisito y un rendimiento bastante bueno en calidad cítrico una definición bastante buena y exquisita chanel a your home sport la siguiente fragancia y es de la casa de chanel y es blue de chanel eau de parfum blue de chanel eau de parfum va a ser la típica fragancia que podemos usar ante cualquier situación y si van a salir en una cita blue de chanel eau de parfum no va a quedar mal porque por sus notas cítricas sus notas ambaradas y frescas especiadas una fragancia que llama la atención que remarca lo que estamos usando ya sea saco algo casual o algo semi formal es una fragancia muy bella muy bella y puedo considerar que las notas que les van a gustar a las chicas va a ser esa nota del adano esa nota del patchouli junto con esas notas cítricas de un inicio que hace que remarque el olfato para seducir a cualquier mujer y si poseemos esta fragancia y no la aplicamos en 67 tomizaciones esta fragancia tiene un aroma exquisito que va con todo es todo terreno y a pesar de eso va a ser una fragancia especial una fragancia que no solo deleita la fineza de lo que es un hombre caballeroso ante una chica sino esta fragancia nos va a dar un toque plus en el sentido de tener un aroma fresco un aroma cítrico y aromático blu de chanel eau de parfum siguiente fragancia el sauvage eau de parfum vaya fragancia esta ambarada fresca especiada aromática amada por todas las chicas una minoría no les gusta pero esta fragancia es totalmente seductora cualquier persona que tenga esta fragancia llama la atención al olfato de cualquier chica para seducir fragancia simple en notas y lo que derrocho más lo que derrocha más en la diferencia entre esta y la eau de toilette es el ambroxal y la vainilla que van más enlazadas es una fragancia que va a ser más pesada va a tener un aroma bastante peculiar bastante ambarado pero un rendimiento realmente espectacular esta fragancia si no la aplicamos nos puede durar hasta 12 horas y eso es algo muy bueno porque si nos levantamos a las 7 de la mañana a las 8 tenemos que estar en la universidad y queremos llamar la atención y salimos hasta las 3 de la tarde de la universidad esta fragancia en todo ese rango de tiempo va a ser un performance genial entonces podemos llamar muy bien la atención de la persona que queremos seducir llamar la atención que nos gusta y por eso la considero una fragancia aromática foyer fresca boscosa un toque de limón leve remarca la diferencia sí porque porque muchos se catalogan más al ir por la fragancia de sauvage edt aunque son la misma línea en adn esta fragancia posee un toque más fuerte de lo que es el ambroxal y por eso va a ser una fragancia que va a llamar la atención y va a tener un aroma bastante fresco y aromático sin duda sovage eau de parfum llama mucho la atención y seduce siguiente fragancia muchos van a preguntar que su aroma es bastante especial y abanillado pero ton for no extreme es la típica fragancia que un hombre va al trabajo para seducir y es que esta fragancia tiene y reforma lo que verdaderamente un hombre luce que no sólo es como se cuida físicamente sino tener un aroma exquisito y tal como le dice un nor extreme especiada amaderada atalcada y una vainilla que llama la atención que hace imaginar en la mente de la persona que queremos seducir que bien huele esta persona y en realidad es que ton for no extreme no es sólo una fragancia fresca sino también especiada sino a la vez algo oriental y es que es una fragancia madura que termina de catalogar un hombre que es serio del mismo que es maduro que se puede sobrevaler por el mismo es potente ese nombre de extreme la lleva bastante bien porque es una fragancia que si tiene potencia en longevidad y estela y en un fondo tenemos una nota maderosa una nota de ámbar conllevada con la nota de vainilla bastante bien que va a ser bastante predominante en conclusión es una fragancia que merece la pena tenerlo para una persona que quiere seducir aproximadamente entre las edades de 26 a 32 años cierta chica que les encanta que les gusta que siempre les ha gustado con esta fragancia vamos a remarcar nuestro territorio puesto que muchas personas no la poseen y no la usan entonces va a ser una fragancia que si va a llamar la atención va a marcar lo que en realidad queremos hacer que es marcar el territorio y es una fragancia que dura bastante bien y que son las notas que más le gusta a una chica de esta fragancia la vainilla junto con la nota de azafrán y luego las notas de flores blancas como lo es el jazmín y la resina esta fragancia es fenomenal para llamar la atención y seducir a cualquier persona que tengamos o que les guste Tom Ford Nord Stream la siguiente fragancia no me canso de de dar las opciones sobre esta fragancia Pearl Sauvage de Christian Dior es una opción que debe de estar en cualquier colección para seducir a cualquier mujer es una fragancia que va con todo una fragancia desde tanto que nos vistamos con saco que vamos a una cena que vamos a una reunión reunión de negocios reunión con amigos si queremos impresionar y seducir a una chica usemos Dior Sauvage porque remarca muchísimo sus notas frescas, especiadas y aromáticas junto con lo cítrico y lo almizclado para mí es una de las mejores fragancias que se ha posicionado ahorita en el marketing bastante bien y que a toda mujer le encanta siempre que hacemos pruebas con Sauvage es una fragancia que va a remarcar lo que es el mundo de la perfumería lo que es Christian Dior si hablamos de Sauvage sabemos que Sauvage ya está enlazado a Christian Dior y por lo tanto una fragancia que para mi gusto va a ser algo similar en marketing como Bleu de Chanel Eau de Parfum que es bastante sexy y amativa pero Sauvage tiene un toque más fresco está más situado entre edades moderadas entre edades de adolescentes está moderada para toda ocasión y toda persona Sauvage va con todo le encanta a cualquier mujer es una opción muy agradable y un montón ya sea esposas, novias, comprometidas regalan Dior Sauvage a sus novios ¿por qué motivo? no sé creo que es porque les encanta bastante pero es la fragancia que más regalan las mujeres a su novio, a su esposo, a su comprometido por ser una fragancia masculina fresca pero a la vez sutil y es una fragancia que va a ser agresiva cuando la aplicamos desde un inicio puesto que sí va a crear una estela bastante pesada pero a la vez es una fragancia que sin duda llama la atención ese toque fuerte de esas notas cítricas al inicio y después lo aromático con la lavanda va a ser una fragancia que va a remarcar que va a seducir y que llama muchísimo la atención de cualquier dama pimienta de Sichuan milemi, pimienta rosa betiber, patchouli, ladano, ambroxan unas notas de esta vea fragancia que seduce a cualquier dama amigos cualquier consulta de estas seis veas fragancias para seducir escríbanme abajo con todo gusto les responderé muchísimas gracias y hasta luego